Particularmente en el tema de viviendas, una localidad como la nuestra hoy tiene en ejecución más de 40 viviendas, en las que todas el Estado está interviniendo y financiando en forma directa. La mayoría entre la provincia de La Pampa y el municipio como estas que tenemos acá, pero también hay otras que vienen con créditos directos del Gobierno Nacional, los famosos Procrear, que muchos de esos se están desarrollando en un proyecto que inició el municipio hace muchos años que era el de darle la posibilidad a la gente, a las familias, la mayoría jóvenes del pueblo que pudieron hacerse de un pedazo de tierra como está en aquel acceso y hoy vemos como está floreciendo con también la construcción de viviendas. Con lo cual es un número muy interesante para nuestra localidad. Todos estos terrenos y donde están el resto de las viviendas son tierras dentro de la localidad que el municipio fue comprando ya desde hace varios años. Y con una política también de eliminar los baldíos, pero no porque queden feos, sino para darle una utilidad dentro de la localidad. Y en ese sentido hace unos meses atrás hemos adquirido también en una subasta judicial el último de los grandes baldíos que quedaban en la localidad, que es una manzana y media, donde seguramente el Gobernador también nos va a dar una cantidad de viviendas interesante para que podamos aplicar el año que viene. En pocos días más, en el día 18, empiezan a licitarse durante lo que queda de enero 233 viviendas en distintos lugares de la provincia de La Pampa. En el marco del primer convenio que firmamos de 894 y después vendrán las otras 1.100. Y eso nos permite a nosotros potenciar aún más la efectividad del plan Mi Casa. Porque no es que vamos a dejar de hacer viviendas porque Nación está haciendo viviendas. Vamos a seguir haciendo viviendas. Porque es una de las principales políticas de Estado que tenemos y compartimos con los intendentes. Por eso, como lo decía Federico, él siempre un paso adelante en la planificación, en el manejo eficiente de los fondos públicos, inmediatamente estemos entregando esas 18 viviendas, 15 que se construyen con fondos provinciales y 3 que se construyen con recursos municipales. Inmediatamente terminemos de construir esas 18 viviendas. Por parte de la provincia de La Pampa ya van a estar construyendo otras 15 viviendas más. Por eso ya 15 familias de Miguel Riglos. Van a tener mucho más cerca el sueño de la casa propia.